Bienvenidos, hoy hablaremos de consejos para reconocer y comprar prendas de calidad. Si estás buscando comprar prendas de calidad más allá de la marca, ten en cuenta estos consejos que son claves en las prendas que son bien elaboradas. Número 1, si la prenda tiene cualquier tipo de estampado, como cuadros, rayas o dibujos geométricos, revisa que en la unión de las costuras el estampado coincida perfectamente y que no se vea el estampado descuadrado en la unión de la parte anterior con la parte posterior. Número 2, los ojales deben estar abiertos y deben ser hechos a mano. Número 3, los botones deben ser de concha y no de plástico. Número 4, si es una chaqueta debe tener forro por dentro. Y número 5, las cremalleras de las buenas prendas siempre vienen del color de la prenda, no de otro color. Y hasta aquí el tema de hoy. Recuerda suscribirte para toda la información de belleza y moda. Hasta la próxima.